Hola, mi nombre es Lery Misa y quiero darles la bienvenida y pedirles que se sientan cómodos en su visita a esta página. Yo tuve la oportunidad de entrenar a personas alrededor del mundo por más de 12 años. Lo hice por medio de conferencias, seminarios, también uno a uno y webinars, mucho antes de que esto fuera algo conocido por la gran mayoría. Las áreas de entrenamiento, creación de negocios, en inversiones en bienes raíces, también en las inversiones en activos en papel o la bolsa de valores. Lo hice bajo las marcas de personalidades grandes, como el clásico Robert T. Kiyosaki, bajo su marca Rich Dad Coaching, también del odiado y el aclamado Donald J. Trump y su marca Trump University, también del invencible Tony Robbins y su marca Robbins Research International, también del maestro y único Stephen Covey y su marca Franklin & Covey. Realmente las filosofías terminan siendo las mismas, solo que son presentadas de una manera diferente por cada uno de sus autores. Si ya están familiarizados con esto de educarse fuera del sistema educativo o del gobierno, les invito a que se inscriban a la clase gratuita que preparé para ayudarles a profundizar en su visión de lo que estamos viviendo a donde vamos para tener un mejor desempeño en la vida. Si nunca escucharon de esas personalidades y están buscando por maneras de mejorar cómo funcionan en su vida, también les invito a poner atención a los planteamientos que haré para actualizar nuestro sistema operativo personal y programación con la que corrientemente operamos. Mis presentaciones se enfocan en expander su visión para ayudarles a considerar cómo las opciones o cambios que en este momento ocurren debido a la revolución industrial que estamos experimentando en los mercados e industrias sea de beneficio y les ayude a lograr algo mejor en la vida. No es un entrenamiento, pero es una presentación de las oportunidades existentes. Entonces, para explorar sobre esto, no esperen más tiempo y regístrense. Y espero que esta presentación les ayude. No lleguen tarde. Gracias. Gracias.